¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo una nueva edición de los OKCAO. Ahora, ahora sí, ahora he puesto uno. Los OKCAO, en este caso del mes de mayo. La verdad es que hace poco se me ocurrió la idea, que fue un poco inspirada en un reto que sacó adelante Almudena, de Alma Blanca Forever, que era en una semana cogía unos productos determinados y toda esa semana se maquillaba con esos productos y así de ahí dándole tute a los productos que tenemos, que muchas veces tenemos un montón de cosas y no las usamos apenas porque no nos acordamos que las tenemos. Entonces yo he pensado hacer este reto, pero a nivel mensual. Es decir, yo he cogido una caja de esta de la Jolibok, la he puesto en la mesa y ahí he puesto los productos que voy a usar ese mes, por lo menos a diario. A lo mejor puede que en algún momento, en fin de semana, que me vaya a hacer un lúo, tengo un evento, boda, comunión o algo así y quiero utilizar otros productos, los cojo del cajón. Pero básicamente eso es lo que voy a utilizar todo el día hasta que por lo menos termine algo. Así es una manera, pues ya digo, de acabar las cosas que tenemos que ya no se la montonan un montón. Os voy a dejar abajo los enlaces de Instagram donde subí el micro vídeo que hice sobre los productos que utilicé durante el mes de mayo y os voy a dejar también la foto. Esto lo que hace también es un poco que me facilita a mí el hacer este tipo de vídeos de los que he cao porque al final son productos que he estado utilizando sí o sí y darme cuenta de que algunos están bien, otros regular. Me dejo de dilaciones, voy a empezar lo primero con esta brocha. No sé si alguna vez lo he dicho, pero esta brocha que es de él es una Kabuki. Me encanta, me gusta muchísimo. Esta brocha la estoy utilizando prácticamente a diario para aplicarme la BB Cream en polvo de Physician Formula que os la he enseñado muchas veces en No Case Chaos. Y bueno, tiene un diámetro bastante grande, es muy tupida y a la vez es muy suave. Y bueno, para aplicarme la BB Cream por todo el rostro en muy poquito tiempo está genial. Así que un ok para esta brocha. Me costó en ayer unos 2 dólares o 3 dólares, creo recordar. No lo sé, muy barata y está genial. Un producto que me está yendo muy bien que no lo tengo precisamente puesto en esta caja de lo más usado o lo que voy a usar más desde el mes es esta crema solar. Es la Helio Care que yo la he visto muchísimas veces por canales de YouTube. Es en formato gel. Esta crema ayer, creo que fue ayer, grabé un vídeo donde hablé de ella sin que apareciera porque me he comprado otra. Pero bueno, os comento rápidamente. Esta crema se la recomendaron a mi madre en la clínica dermatológica donde yo me hago enlaces y ella se hizo un tratamiento de estos de laces para quitarse las manchas de la cara. Le ha ido muy bien pero ella se compró otra en una farmacia que le costó, por cierto, más barata que la clínica esta dermatológica y a mí me dio esta para que yo la terminara porque a mí la mía de Instinct, la de color, pues se me ha puesto fea y entonces necesitaba y me dio esta para que la probara yo. Me gusta mucho. Es en tipo gel aunque, bueno, el formato es blanco como una crema. El formato es así como una crema pero es muy, 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 muy ligera a la hora de aplicarla y se absorbe bastante rápido. No queda para nada la cara ni untuosa, ni pegotosa, ni nada como sucede con algunas. Por lo menos, por ejemplo, a mí la de Avene es la que más me carga el rostro. Está muy bien, se absorbe, como digo, muy rápido. Cubre muy bien el tiempo que la estoy usando que llevo un mes usándola. Tengo que decir que yo me encuentro la piel de los años que mejor me la encuentro, la verdad. Sí que es cierto que este año llevo muy a rajatabla el tema de la protección pero me gusta mucho. Con esto que tiene protección de día le subo, o sea, de 50. Le sumo la protección 30 que tiene la BB Cream de Physician Formula y la verdad que tengo un escudo totalmente en la cara contra el sol. Lo recomiendo totalmente para quien tengáis problemas de manchas y de piel como tengo yo. A mí me está yendo ideal y además súper productos que tengo en esta caja que digo que he estado utilizando en el mes fue de los coloretes que puse este de Milani que me gusta muchísimo. Me encanta este colorete. Y eso que yo lo veo un poco más para el verano por el tono que tiene. Bueno, es el Rose de Oro. Este de aquí. Es este tono como rosa coral con bastante tono doradito o cobrizo. Ahí lo veis. Y bueno, da un color, un aspecto tan bonito al rostro un sonrosado tostadito pero con mucho brillo con mucha luminosidad. No hace falta aplicarse iluminador porque es que esto ya ilumina bastante. Ahí tenéis el tono es precioso. Mirad, ahí lo veis. Da un color muy bonito al rostro. Pimienta bastante bien. Tiene una duración bastante óptima. Y bueno, son de los Baker Blast estos de Milani y bueno, deciros que ahora queda muy bonito pero en verano queda más chulo todavía porque el año pasado que yo ya lo tenía en verano lo usé bastante. Así que me lo propuse este conjunto con otros dos más para ver si podía darle cañilla. Y nada, que sí que me ha gustado muchísimo y de los tres que seleccioné para el mes de mayo es el que más ha gustado. Tengo una paleta de sombras para el mes de mayo para utilizarla básicamente. Intenté coger una que tuviera tonos tanto para iluminar como de transición y para maquillar el ojo y escogí esta que es la Iconic Pro 2 de estas paletitas que me regalaron mis potis gemelas. Un beso muy grande para ella y para su madre. Y bueno, es la Iconic Pro 2 y bueno, tengo que decir que me encanta. Me encanta esta paleta. Aquí la tenéis. Estos tonos de aquí. Como veis tiene tonos tanto mates que es toda la línea de arriba como luminosos, brillantes, con shimmel que es la línea de abajo. Y bueno, deciros que he utilizado un montón este tono para iluminar, este para transición también muchísimo y este naranjita para transición también lo he utilizado una barbaridad. Estos tres son los que más he utilizado. Y luego de abajo este, este y el grisecito este que tenéis aquí. Aquí. Esos son los colores que me he usado para hacer luz y os tengo que decir que he usado solo esta paleta. No me ha hecho falta recurrir a otras paletas y a otras sombras para hacerme pues intensificar la V externa ni nada de eso porque directamente con esta paleta podemos hacer un sinfín de look. Deciros que a mí me va muy bien. Hay gente que dice que no es tan buena pero yo me pigmenta muy bien. Me dura la sombra una barbaridad. Ya compré base ni os digo y a mí me encanta. Me encanta. Me encanta esta paleta. Ahora quiero sacar para el mes de junio la Icony Pro 1 para darle también caña. Y en fin es una paleta ideal para bueno, haceros luz neutrales o un poco más atreídos porque tiene de todo tipo de paletas. Y me acabo de dejar la bruta. Pasamos los Kao también los he sacado de esta bandeja de cosas y tengo solo dos productos. El primero es esta máscara de pestañas que compré hace bastante tiempo en una oferta en Carrefour Big Fals de Astor y bueno es una máscara de pestañas que a ver no está mal. No la saco en el Kao porque no me haya gustado del todo. Tiene este cepillo que es así un poquito curvo y luego tiene también va deformándose un poquito va cambiando la forma conforme lo giras pero su idea principal es así de cuchara. Ya digo no es que sea mala la máscara de pestañas pero a mí no me ha parecido ni que me hagan unas pestañas enormes ni que me las dé mucho volumen ni nada. Me dejan las pestañas vestidas normal y corriente para todos los días genial pero para un look intenso unos hojazos que no veas no. La cosa que tiene es que me apelotona bastante hoy no la llevo hoy llevo otra me apelotona bastante las pestañas me deja grumos sobre todo por la parte de aquí de la esquina así que no me ha gustado en exceso sí que la estoy usando porque bueno ya digo que para todos los días va genial pero yo me esperaba más efecto y realmente no lo he encontrado. en un caso enseñaros un poco una decepción a ver digo lo mismo que la máscara de pestañas no está mal me gusta pero en este caso no es lo que me esperaba es este corrector que todavía no habéis visto el haul próximamente lo subiré pero bueno en una cuestión de una semana me quedé sin sin correctoras y bueno eché mano y dije bueno cuál me cojo voy a cogerme este que es tan famoso que es el borrador óptico de Maybelline ya lo conocéis todas este de aquí es de la esponjita que todo el mundo le teme yo escucho verdaderas maravillas de este corrector lo único que no le gusta a la gente es lo de la esponja tengo que decir que a mí sí porque como lo voy a usar yo sola nada más me da igual que esté sucio que no esté sucio porque es para mí pero la gente habla de que deja esto muy bien que previene las arrugas que deja la zona hidratada bueno yo la mayoría de la gente veo que habla muy bien pues yo tengo que decir que a mí ni me va ni me viene es decir es un corrector poco cubriente yo no es que tenga ahora la ojera muy pronunciada ni nada de eso pero me gusta que cubran un poquito más porque yo los correctores no solo los uso para la ojera sino también para tapar las manchitas estas manchitas que no me las cubre en exceso si queda muchísima luminosidad quizás sea porque el tono pues me cogí el más clarito que hay que es el tono light y esta zona me lo deja muy luminosa pero tengo que decir que a mí me marca mucho pero bastante incluso más que el como se llamaba este de más que tanto renegaba yo el master cover el mineral master cover no recuerdo como se llamaba uno de más que me marcaba también mucho las líneas de expresión y este me las marca un montón si no quiero que me las marque me tengo que poner un precorrector luego esto y luego matarlo con polvos selladores y la verdad es que yo este me lo compré sobre todo por por tener tiempo por ahorrar tiempo porque digo bueno tiene la esponjilla y todo pues basta aplica te difumina un poquito con el dedo y va que chuta no lo había pensado también para llevarlo en el bolso para corregir un poquito pero ya digo que me marca bastante la ruguita no es que tenga muchas pero sobre todo la marca esta que tengo aquí esta cosa de aquí este surco de aquí que es de haber llevado toda la vida gafas se terminan como hundiendo la parte esta de aquí muy pocos correctores me lo disimulan y este desde luego no incluso me lo marca un poquito más así que bueno lo voy a terminar porque está bien pero prefiero 20.000 pares de veces el gel y mix de bourgeois que ese corrector me parece que es la bomba y bueno este para el día a día para no estar mucho rato maquillada para iluminar o para ponerlo encima de tu corrector está bien pero no sé me esperaba mucho más de esto por lo que estaba oyendo hablar en y bueno chicas pues estos han sido los productos que más he usado este mes los que me han gustado los que me han decepcionado un poquito como siempre sé que os encanta este tipo de vídeo así que por supuesto que lo seguiré subiendo cada vez cada mes que por cierto se pasa cada vez que grabo este tipo de vídeo digo ya se ha pasado un mes me quedo loca así que nada pues que espero que os haya gustado dejadme vuestros comentarios abajo y en la cajita de información os dejo enlaces redes sociales y todas esas cosas que os pueden interesar un besazo muy grande y hasta pronto chao chau 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 ¡Gracias!